Programa patrocinado por Grupo Osga. ¿Te parece que vamos a hablar de lo que ha hablado todo el mundo estos días, que ha sido de la nieve, especialmente el fin de semana? Es que menudo noviembre llevamos, noviembre que hemos pasado del verano al otoño. Y no solamente eso, sino que también las precipitaciones han sido muy abundantes, ya lo vamos a ver. Mira, te he traído lo primero, esa animación de masas de aire, porque es muy significativo y se ve muy bien, con esas vaguadas que durante el fin de semana y durante todos estos días están llegando de forma continua, de forma constante, con esos frentes asociados que han dejado todas estas lluvias, esta situación tan inestable, tan revuelta. El aire frío que aparece en color morado es el que es responsable de que se formen también en superficie borrascas y genera toda esta situación de inestabilidad, que ahora te he traído la animación de las huéscas de Logroño, donde se ve el paso continuo de esa anuosidad más o menos desarrollada. Y una vez que pasa el frente, se queda ya más una situación de entre nubes y claros, que es muy típica de cuando se dan este tipo de situaciones. Este es un gráfico de barras de precipitación. De los 15 primeros días de noviembre, todos los días de noviembre, lo cual es muy poco habitual. Pero es que además las cantidades han sido importantes. En las estaciones de Logroño, las cantidades rondan los 90 a 100 litros, cuando lo habitual es que en un mes de noviembre, que es un mes lluvioso en La Rioja, estén en torno a los 48 litros. Llevamos ya más del doble de precipitación de lo que sería normal en un mes de octubre. Así que, desde luego, son bienvenidas. Como bien vamos a ver ahora muchas de ellas en forma de nieve, los pantanos poco a poco se van recuperando y he querido empezar un poco el recorrido por estas nevadas con este vídeo de Lorenzo, que ya son vídeos profesionales. Se ha profesionalizado mucho. Ya ves que prácticamente aparece en todos los medios con estos vídeos. Además ya le ha cogido el truco al dron. Y fíjate qué imágenes nos manda de estos bosques con esa nieve acumulada. Ya te digo que ha sido una nevada intensa, sobre todo en zonas de la ibérica. Que lo sufren hasta los animales. Este era el vídeo de la semana pasada, que lo dejamos pendiente, que decíamos que es muy bonita la nieve, verla desde casa del ordenador o en la tele, pero que en los pueblos se sufre. Y aparte de estas imágenes de esas ovejas, de ese rebaño, que además le falta el sonido, pero tiene mucha gracia, como responden ante el silbido del pastor, he traído otras imágenes ya en fotografías. Me parece que la primera es de... Bueno, esta imagen, esta. Esta es la que buscaba de Andiesca, desde la zona de Peñahincada. Cómo están los caballos un poco expectantes. A ver, a ver, quién pasa por ahí, ¿no? ¿Quién le da de comer? También he traído imágenes desde Toro Cuervo, imágenes de Saúl, que enseguida sube en cuanto puede. Bueno, esta anterior es de Emilio, desde la Sierra de la Ed, también. Emilio Pascual. Con ese... Fíjate que todavía en los árboles quedan hojas. Hojas con colores otoñales, que luego veremos. Y lo que te decía, imágenes de Saúl con su perro, con Tor, que ya sabemos hasta el nombre, fíjate desde Toro Cuervo, y mira la cantidad de nieve y el paisaje nevado que se ve. Está muy alto ya Toro Cuervo. Toro Cuervo yo creo que ronda los 1.500, 1.600 metros. Más o menos, no lo sé, con seguridad. Pero las imágenes son invernales. Un ciervo que pudo ver también, o sea, que la fauna también se resiente con tanta nieve a la hora de alimentarse, ¿no? Otra imagen del San Lorenzo, esta imagen es de Vicente, porque poquito a poquito, cuando las nubes se van, pues luce majestuoso, porque además desde el valle hacia todo lo que es la orientación sur, se ve así de bonito. Esta imagen es de ayer, aproveché justo el... Sí, porque ayer hay una pausa, ¿no? Las meditaciones. Hubo una pausa, una tregua, y dije, este es el momento de acercarme un poco a hacer esa imagen, esa era desde Huércanos. Esta nieve, esta imagen, mejor dicho, es de Isabel, desde también la zona de Cañas. Esto es un cubo de San Lorenzo con un poquito más de zoom. Ya te digo, ayer fue el día de tregua, había algo de nubosidad, y esta tan bonita es de Yeray, desde un avión, pasó ayer rumbo a Londres, desde Madrid, y se ve abajo la estación de Valdezcaray. Fíjate cómo se encuentran las cumbres para ser un mes de noviembre, los esquiadores se frotarán las manos, dirán que aguante, ¿no? Y mira, Lorenzo nos vuelve a enviar desde la zona, desde Campos Blancos, me parece que es, el estado actual de la estación, ya lo están preparando todos para este próximo día 30. Este fin de semana sí que han abierto algunas pistas en España, ¿verdad? Sí, ya hay abiertas en el Pirineo, abrieron este fin de semana la estación de Astún, y para este próximo fin de semana van a abrir Candanchú, Formigal y algunas más. Bueno, tenemos imágenes también otoñales, ¿no? Sí, quería un poco el contraste de la nieve con todavía lo que nos queda de los colores de otoño. Esta imagen es de Chema, me parece que es Briones, todavía queda un poquito de, aunque a lo mejor esta fotografía es de la semana pasada. Esta es de la zona de Turza, imagen de Mari Ángeles, con esos árboles en diferentes colores. También hemos traído algún fenómeno óptico, como el arco iris, también con sus colores, las viñas todavía con esos colores rojizos, y este amanecer tan bonito de José Javier desde la zona de Cervera, porque allá, como siempre llueve menos, siempre el sol deja estos reflejos anaranjados y rosáceos desde esta zona. Pues como siempre, le damos las gracias a los colaboradores de Meteos Ojuela para que podamos ver aquí en Conexión Rioja esas imágenes tan bonitas, y vamos a ver ahora otras imágenes, las que nos va a dejar la previsión del fin de semana. Pues te he traído esta imagen porque quiero que veas esa borrasca también formada que hay en el Atlántico, porque va a ser la responsable, o la que va a guiar, entre comillas, el tiempo este fin de semana. Ese frente es muy activo, esta imagen es del 18, ahora la vamos a ver cómo se está moviendo. La situación, la configuración atmosférica ha cambiado un poco, porque aunque hay aire frío en capas altas, que la inestabilidad y el tiempo revuelto está asegurado, los vientos ya no llegan del noroeste, ya no son vientos, son vientos atlánticos, pero no de latitudes altas, sino de latitudes algo más bajas. Por lo tanto, esto lo vamos a notar en las temperaturas. Esa borrasca, ese aire frío en capas altas, se va a ir desplazando a lo largo del fin de semana hacia la península. Por lo tanto, se mantiene esa inestabilidad. Van a predominar las bajas presiones, por lo tanto, se van a seguir formando frentes. Esperamos un tiempo muy revuelto en el mapa de este fin de semana, pues prácticamente ya veis que hay de todo. El día más inestable, más revuelto, va a ser el viernes, con mucha lluvia y mucho viento, con la nieve un poquito en las cotas más altas, van a oscilar a lo largo del fin de semana, entre los 1.200 metros, que serán los días que más baja este, y los 1.800 metros. Por lo tanto, es probable que en Valdezcará llueva algún día, aunque parece que se alternarían. Lo que te decía, el viento habrá que tenerlo en cuenta y si hay que elegir un día, el domingo, parece que mejora un poquito la cosa, porque el anticiclón se acerca a nuestra región. Bueno, pues aprovechar en cualquier caso para disfrutar el fin de semana en nuestra comunidad. José, gracias por haber estado esta tarde, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, Víctor. Bueno, nosotros nos despedimos ya, pero le recordamos que mañana, a partir de las 8 de la tarde, podrán ver en directo a través de Popular Televisión la entrega de los premios valores que hace esta casa a la cocina económica Almugui Fest Gómez García.